Los participantes detrás de las personas con dudas extrasensoriales tienen la tarea complicada y responsable. Ellos tienen que determinar cómo pereció el muchacho, por qué se encontró en el pozo y cómo la gente tomaba el agua del pozo sin notar el cuerpo. Son demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Nuestro consultor permanente, Andrés Dubudik, se ocupa de la investigación del asunto paralelamente con los participantes. Incluso ahora, el día nublado, es evidentemente que el agua es transparente y el fondo se ve bien. En la luna, los participantes les reciben la cosa que puso Alexei cuando él se pareció. Es la cosa que él puso cuando se marchó a la celebración de la Mino Evos, el foro de la cazadora. La semana pasada, durante la prueba en la Cámara de las Torturas del Comité Nacional de los Asuntos Interiores, Andrés Dubudik mostró que siente muy bien los eventos trágicos del pasado. Ahora, el otra vez se verá con la tragedia. Fado negro, los ojos claros, de color de cielo, azules. Una de las cartas dice, de una fiesta, celebración o evento. Después del evento, yo siento la energía fría. Esta noche fue la última para él. Él tiene el futuro bueno. Normalmente, durante la prueba relacionada con el chico ahogado, él también descubrió la corrida con muchos detalles.